Siento, cuando tú te me acerques, que comienza la vida con otro amanecer. Quiero que tu imagen me siga, dame la razón de vivir. Siento, que si de mí te alejas, se me hagan otra vida, no tengo amanecer. Siento, cuando tú te me acerques, que comienza la vida con otro amanecer. Siento, que si de mí te alejas, quiero que tu imagen me siga, dame la razón de vivir. Siento, que si de mí te alejas, se me acaba la vida, no tengo amanecer. Siento, que si de mí te alejas, se me acaba la vida, no tengo amanecer. Siento, que si de mí te alejas, se me acaba la vida, no tengo amanecer.